Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya se preguntan por qué voy a esa dirección ya verán por qué vamos a disfrazarnos de eso y vamos a ir como sola para que nos deje pasar sin que sin tanta lata después vamos a convertirnos en humanos para llamar a espona y así andar en caballo listo vamos a subir no tengo la espada así que no hay problema si me maldicen o no pero espero que si me quiten el corazón y si hay problemas ese es el problema y ahora vámonos vamos a usar ese el ojo la verdad aquí en el círculo de piedras debe haber un guardia caído en donde no se puede ver sin el ojo la verdad vamos a hablar no me lo digas eso es estoy conmocionado eres la primera persona que me habla he estado aquí muchos años moviendo los brazos y pidiendo ayuda pero todos me ignoraban y pasaban de mí debe ser porque soy tan impresionante que como una piedra no ya me he acostumbrado tengo una petición podrías traerme alguna medicina que hiciera incluso alguien de piedra como yo se sintiera mejor miremos a ver vamos a ver vamos a probar mejor la medicina roja para eso la compré me siento mejor creo gracias oh toma eso como muestra de gratitud y tenemos la careta de piedra ahora déjame practicar como llamar la atención Chiro el soldado de piedra ha sido añadido al cuerno y hemos obtenido la careta de piedra lo cual es esencial para más adelante y también vamos a hacer algunas quests de aquí vamos así para que no nos estorpes bueno voy mejorando bueno ya no puedo usar armas así que me da igual pero me da igual vamos a convertirnos en gorón más rupias y vámonos por allá donde está uno de los esqueletos estamos en el cementerio Ikana aprovechando que ya hemos obtenido la la máscara de piedra entonces vamos a aprovecharnos de de esto y despertar a este soldado vamos a ver si así podemos despertarlo que me olvide de la sonata de despertar a ver si me la recuerdo si ya me estaba olvidando de la sonata de despertar pum que es tan grande que hasta destruye una piedra a despertarlo mientras huye tenemos que darle carete de conejo para que así poder alcanzarlo y así darle ah que por cierto me estaba olvidando que no tengo que tal pues que soy y y le y Difícil sin la espada. ¿Quién habría dicho que sería fácil? Mejor dejo eso para otro día. ¿Quién habría dicho que sería fácil? ¿Quién habría dicho que sería fácil? Creo que sin la espada es difícil ir por esos esqueletos. Bueno, entonces vámonos por la espada. ¡Al pueblo de la montaña! ¡Gracias! 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 ahora vámonos a donde está la alforja la forja y vámonos por la espada ahora sí le hemos tenido esperando pero ya está acabado y nuestra espada afilada se ha convertido en la espada de Esmeril nuevamente farrojada mi espada es mejor que antes y nunca se romperá lo siento no podemos hacer su espada más fuerte da igual cuantas veces la use nunca perderá su filo, inténtelo oh, he usado casi todo el polvo de oro solo ha quedado un poquito pero me encargaré de él por usted wow, wow, wow haga lo que quiera con el polvo ya no ya no me importa en absoluto solamente me importaba solamente me importaba la espada no me interesó más no me interesa el polvo no, no me interesa el polvo por el momento simplemente me interesa lo que más me interesa de todo es no me interesa el polvo de oro lo que más me interesa es la espada el polvo de oro solamente era un material toma Zora Fu es Kung Fu Zora el Zora Fu vamos a bucear aquí debe haber una pieza de corazón vamos a ver lo abre empuja la tapa y coge el objeto con las dos manos un trozo de corazón nadamos bastante rápido vaya Zora tiene sus ventajas parecemos delfines y además obtenemos oro digo rupias esos pescados vienen a fastidiar mi camino a fastidiarme hay una entrada aquí lo cual nos lleva al cofre no podemos usar el instrumento hasta que salgamos a la superficie y a tierra firme era por eso a lo que iba mejor salgamos huyendo de aquí no no podemos huir a no ser que seamos gorón nadamos tan rápido como podamos bueno eso de nada si se me da muy bien y ahora ya no necesitamos estar en la superficie nunca más eso no importa ya hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí ahora nos dirigimos a ciudad reloj listo qué quieres necesitas algo vamos a depositar la 101 rupias 1 101 rupias ahora vámonos y regresamos y regresamos al tiempo ya tenemos ya hemos como dije antes ya hemos hecho lo que teníamos que hacer la espada esmeril y la máscara de piedra el cual podríamos obtenerla en cualquier momento pero pero preferí ir por esa máscara antes y aprovechando de eso intenté hacer lo del lo del esqueleto gigante pero no pude hacerlo pero ni modo ahora vámonos al oeste y ahora nos dirigimos al o un zora vives en el océano cómo es y por qué está contigo está contigo talla por qué por qué tienes algún problema si es así dice los bomber dínalo quieres saber algo no por qué por qué por qué bueno ok porque no quiero escucharlo simple ahora vámonos a transformarnos afuera para ir por Epona vamos a llamarla a Epona aquí si es necesario tanto tanto en el océano como tanto en el camino al océano como como en el cañón vámonos Epona y aquí vamos de aventuras y regresamos a la cosa de la gran bahía aquí sí necesito ir solo ahora ahora sí podré darle a la piedra para así guardar pero antes voy a ralentizar el tiempo listo parecemos parecemos delfines chocamos y luego y luego transformamos para así activar nuestro punto de guardado y ahora nos vamos un momento de pronto necesitemos hadas y las podemos conseguir gratis vamos al bosque catarata para ir por hadas por si las moscas y ahora sí hemos obtenido nada vámonos a donde están vamos al 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 pico nevado por otra nada pues sí como nos por esto flechas no las necesitaba de todos modos pero me fui en el camino equivocado necesitaba no flechas bombas de pronto por si las necesito bueno ahora sí hadas ven a mí nada en botella otra hada y ya de vuelta al bosque catarata si hemos obtenido otra y ahora sí vámonos vámonos ahora sí a la cosa de la gran bahía nada hemos obtenido las máscaras y todo eso la máscara de piedra pudimos obtener la máscara de piedra pero lástima que no pueda decir lo mismo de la máscara de cana pero en otro momento lo puedo conseguir porque lo vamos a dejar por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau